Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión, análisis, entrevistas y debate que tenemos martes y miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín. Hoy analizaremos esta segunda vuelta presidencial que nos espera el 17 de junio y obviamente los resultados y la primera vuelta que vivimos el pasado domingo. Bienvenidos. Hace dos días confirmamos con las votaciones que en Colombia habrá segunda vuelta presidencial será el próximo domingo 17 de junio. Una jornada en la que estarán los dos candidatos, Iván Duque que obtuvo 7 millones 569 mil 693 votos, equivalente al 39,14% y Gustavo Petro que con un 25,08% obtuvo 4 millones 851 mil 254 votos. Así que la noticia todos estos días hasta el 17 de junio será la segunda vuelta presidencial en Colombia y para ello hoy en punto de giro tenemos invitados muy especiales que nos van a ayudar a entender cómo se va a mover la dinámica del país en estas casi tres semanas. Me acompañan en el set de punto de giro David Suárez, él es analista político, profesor universitario. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas noches a ti, a mis colegas del MESA y a todos los televidentes. También otro analista político que está al lado de David, él es Diego Corrales, quien estuvo con nosotros toda la tarde del domingo, mejor dicho, llevamos toda la semana viéndonos. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Muy buenas noches, Marcela, a mis compañeros y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Para completar esta mesa de análisis, hoy en punto de giro tenemos como invitado a José Ignacio Llinadas, el ex coordinador de la campaña de Petro en Antioquia. José Ignacio, gracias también por compartir este espacio con nosotros. Tuvimos la oportunidad también de entrevistarlo en directo la tarde del domingo cuando se conocía que el segundo candidato en pasar a la segunda vuelta era Gustavo Petro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a los panelistas y a los televidentes que nos están viendo esta noche. A este panel también estaba invitado el concejal Simón Molina del partido Centro Democrático, pero no alcanzó a llegar por motivos de agenda, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, pero con ustedes tres vamos a tener una conversación que va a ser seguramente muy interesante para todos los antioqueños, para las personas que nos ven en Medellín, el área metropolitana, a quienes les pedimos desde ya que envíen sus opiniones con el numeral punto de giro TM, numeral punto de giro TM. Y a los tres para iniciar quisiera hacerles la misma pregunta, en estos dos días, en estas casi 48 horas larguitas que hemos tenido después de conocer quiénes son los candidatos que pasan a la segunda vuelta, han notado de pronto o han sentido, sobre todo para nuestros analistas, el discurso de los dos candidatos sigue igual que hasta el domingo 27 de mayo, ha tenido algunos giros, obviamente adaptándose a los votos que deben conseguir para la segunda vuelta. Empecemos. Bueno, indudablemente en el discurso de Duque, el domingo después de los resultados de las elecciones, se vio un cambio, yo creo que vimos un Duque más moderado, como un Duque más tranquilo, como un Duque intentando ser más incluyente, a mí me extrañó mucho, yo diría que en otro momento o en otro personaje, me extrañó mucho el bajo nivel de fuerza al momento de agradecerle a Álvaro Uribe, ¿cierto? Se notó, no sé si fue estrategia, si fue a propósito, que no se vio a Vivian Morales, que no se vio a Alejandro Ordóñez, ahí detrás de ellos, entonces creo que sí, además se demoró mucho para salir al aire, entonces yo creo que fue que estuvieron pensando bastante qué tipo de situación hacer, entonces no hay duda que cambió el discurso y creo que lo voy a copiar a Diego, creo que fue a Diego, ya no sabe ni a quién le escucha las cosas, pero indudablemente ambos están tirando ya para el centro, es decir, tanto Duque como Petro ahora están diciendo que ellos acogen a los de centro y que es un partido abierto y que plenamente pueden coincidir con las ideas de Sergio Fajardo y hasta de Vargas Lleras y hasta de los de la U, o sea, en ambos costales pareciera que cabe todo lo que llegue. Diego, ¿cómo se ha visto estas 48 horas? Es una matemática muy sencilla, ¿cuánto se necesita para ganar en la segunda vuelta presidencial? Digamos, si uno hace un cálculo por encima son nueve, diez millones de votos, ¿cuánto le hace falta a Duque para buscar esos diez millones, dos millones y medio, a Petro le faltan más o menos cinco millones, ¿dónde están esos? Están en los seis millones de personas que salieron a votar ese día, que no votó por ninguno de ellos en una primera instancia y todo eso que se configura alrededor de la votación de Sergio Fajardo, de Vargas Lleras y también de Humberto de la calle, pues se constituye en una especie de votación de centro, por eso ambos entran a moderar sus discursos y empiezan a matizar un poco toda esa polarización que venían teniendo hasta el 27 de mayo y hacer una serie de anuncios que digamos no lo hayamos visto en la primera vuelta presidencial. Duque, desde el inicio, hace un discurso donde convoca a los votantes de Vargas Lleras reconociendo la experiencia y la ejecución que él ha tenido y las 27 propuestas que hizo en documentos de políticas públicas. A Fajardo le reconoce la lucha anticorrupción y el tema de la educación e incluso a Humberto de la calle, que son tan distintos en temas ideológicos, le reconoce el tema social y el tema étnico. Entonces ahí lo que hace es más que hablarle a ellos, hablarle a los votantes que se conectaron con ellos. Y las declaraciones ayer de Gustavo Petro, un medio internacional, cuando dice que no va a hacer una asamblea constituyente, que no va a expropiar y condenando el régimen de Maduro, también lo que hace es empezar a bajarle a ese posible susto que habían tenido muchos electores con él y empezar a tirar al centro mencionándoles, digamos, estos temas que lo había sido tan criticado a una primera instancia. José Ignacio, antes de responder a esa pregunta, porque es la misma pregunta para iniciar que les teníamos a los tres, yo le quería hacer una pequeñita anterior y es que cuando lo veíamos en nuestra transmisión sobre las seis y media de la tarde, siete de la noche, que más o menos tuvimos contacto con la gente de la campaña Colombia Humana en Antioquia, no los veíamos tan contentos. ¿O es su forma de ser, es su forma de hablar, o los veíamos más calmaditos? Ese tono que asumieron ese día, ¿por qué fue? Sáqueme esa duda, porque yo no estaba allá, sino aquí en el CET. Lo que pasa es que, honestamente, nosotros esperamos una mejor votación en Antioquia. Y Fajardo creció indudablemente durante la última semana. No sé si el desplante que se le hizo a Vicky Dávila en la W el viernes, influyó mucho, una hora y media de programación de Sergio Fajardo en vivo, con tanta audiencia, no sé si influyó. Pero la verdad que esperábamos en votación, una votación mayor en Antioquia, el 9% es muy poco para el trabajo que se había realizado. Esa es la... La razón, de pronto, por la que estaban así, cuando estaban al aire. Una sensación agridulce. ¿Y cuánto esperaban? Unos de 400 a 600 mil votos en Antioquia, sacamos 240 mil. Ahora hacemos ese análisis por regiones, por Medellín y por Antioquia. Y para responder a esa pregunta, de pronto usted, desde más adentro de la campaña, siente que el mismo candidato ha tenido un cambio en el tono del discurso de su propuesta y también para hablar de Iván Duque, porque estamos aquí en este debate. Correcto, sin duda. El discurso de Duque ha cambiado durante toda la campaña y a todo... Por ejemplo, ya está hablando que no va a ser trizas el acuerdo de paz. O sea, ya se está moviendo una amiguita más hacia el centro. Eso por una parte. El discurso de Gustavo, pues, siempre ha sido de llamar a la unión. Desde los inicios de la primera vuelta, desde antes de la primera vuelta, siempre ha convocado a la unión. Y en ese sentido no cambió. Hoy en la W, que tuve la oportunidad de escuchar su entrevista, la constituyente no va porque vamos a darle una oportunidad acá al nuevo congreso, que no tiene mayoría surivistas. Pero hablaba de cambiar la constituyente. Sí, porque... De convocar a una constituyente. Correcto, antes del 11 de marzo, porque el congreso anterior no tenía la capacidad moral para hacer las reformas como lo está demostrando en estos momentos para hacer las reformas que requiere este país. Y en cuanto a ese giro también hacia el centro que usted dice que se le está viendo al candidato del Centro Democrático, ¿también hay de pronto una corridita hacia el centro del candidato Gustavo Petro? Lo que pasa es que la población colombiana está tan, no sé, está tan cergada porque hablar de justicia social en Colombia ya lo tildan a uno de extrema izquierda. Justicia social debe ser un mínimo democrático. Entonces, el discurso de Gustavo Petro, si usted lo analiza a profundidad, es un discurso liberal de base, pero también es un discurso anticorrupción y es un discurso profundamente ambientalista. Pues se está moviendo al centro en la medida que hay que darle tranquilidad al electorado en que no se va a hacer expropiaciones como nunca lo ha dicho durante toda la campaña, pero gracias a las propagandas de terror que han infundido en los medios de comunicación y no tanto en los medios de comunicación sino en las redes sociales, la gente tiene esa convicción de que nos vamos a convertir como Venezuela, una cosa totalmente falsa porque las políticas de Gustavo Petro lo que quieren es profundizar en el agro y convertir en una agroindustria, es motivar la iniciativa privada como eje de producción. Eso es capitalismo puro. Vamos a meternos un poquito en el ámbito regional y local y analicemos qué se le espera ahorita para incluso tocar el tema que nos decía el señor Ginás sobre los votos que obtuvieron en Antioquia que no estaban tan contentos con lo que estaban esperando. ¿Qué necesita meterle cada uno de los dos candidatos a Medellín y Antioquia para ganar o para no perder los votos que ya tuvieron, profesor Suárez? Bueno, yo creo que la dificultad de Petro en Medellín y Antioquia es que nunca ha hecho presencia, en Medellín y Antioquia, pero respetando mucho a José obviamente, nunca ha habido una persona visible, un personaje de trascendencia nacional, de talla nacional, que represente el movimiento de Petro en Antioquia. Entonces yo creo que eso es una gran falencia, mientras que Duque tiene, negativo o positivo, no lo va a decir si es negativo o positivo, pero Duque tiene a Álvaro Uribe, a Luis Alfredo Ramos, a Fabio Valencia Cosio, entonces yo creo que a Petro le ha faltado tener una figura, una imagen, un referente, tanto en Medellín como en Antioquia. Creo que en tres semanas es imposible conseguirlo, no creo que en tres semanas surja algún personaje de talla nacional en Medellín o en Antioquia que salga a ondear las banderas de Petro. Yo creo que a Petro solo le queda una cosa en Medellín o en Antioquia, y es seguir acudiendo a la plaza pública, a las clases bajas, porque indudablemente robarle espacio en Medellín o en Antioquia, a Uribe, a Duque, es bastante difícil. Yo creo que Antioquia es una plaza muy dura para Petro, yo creo que Petro la tiene que jugar es en la costa y en Bogotá. Yo creo que en Antioquia hay muy poco margen de crecimiento para Petro. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Yo creo que no, al contrario, para mí el departamento donde más puede crecer Gustavo Petro es Antioquia. Vamos a apelar al Urabá, donde ganamos en municipios como Turbo y ganamos en Apartado. Urabá tiene un potencial de votantes de un millón. Vamos a visitar también al nordeste antioqueño, zona golpeada por el paramilitarismo y la violencia en estos momentos e históricamente. Y obviamente vamos a tratar de que el discurso de Gustavo Petro suba hacia las comunas, hacia los barrios populares, como dice el profesor Suárez. O sea, si el discurso de Gustavo llega hasta las comunas, si logramos eso, podemos tener un margen de crecimiento. Y si apelamos a las bases del Partido Verde, porque el discurso de Gustavo ha sido profundamente ambientalista. Desde la entrada le dijo no al fracking, desde la entrada le dijo a la conservación de los páramos, a la minería responsable artesanal. Entonces, tenemos un margen de crecimiento. Además que el voto verde, el voto de Fajardo es un voto de opinión, es un voto de protesta frente al establecimiento y frente a las clases, frente al pasado. Es un voto que seguramente no se va a ir para donde Duque, o si bien se abstiene o si bien vota en blanco. Pero una gran parte de ese voto de protesta se viene para donde Gustavo Petro. ¿Ustedes creen que esos de Fajardo van a irse para donde Gustavo Petro? ¿Van a estar en voto en blanco, abstención o pueden llegar a Iván Duque? Lo que pasa es que aquí más que... Hablando de Antioquia. Sí, claro. Más que hablar que el voto es endosable o que el voto es de... Acá lo que hay son unas fuerzas políticas que uno lo podría ver en forma gráfica que son de la centro derecha, del centro, de la centro izquierda. Más o menos para decir en forma gráfica hay un 30% que vota por La Paz, hay un 30% que vota en contra y hay un 40% que se va moviendo según la circunstancia, la campaña, el candidato y todo eso. Y en el país lo que se ha visto es que hay unos bastiones muy fuertes, por ejemplo, en la centro derecha que es Antioquia, el jecafetero, pero hay un bastión muy fuerte en la centro izquierda que es Bogotá. Lo mismo que él debe estar sintiendo si él sale a repartir un volante de Petro en la milla de obra o en el parque del poblado o en el centro es lo mismo que debe sentir alguien de Duque si se va a repartir volantes en Ciudad Bolívar. ¿Y es por qué? Porque lo que se hace es un tema de compensación. Simplemente, lo que, por ejemplo, la tarea que tiene Petro en Antioquia es tratar de arañar lo que más se pueda de acá al voto de Duque y de Pajardo para tratar de compensar digamos, con lo que va ganando en sitios como Bogotá mientras que la campaña de Duque es tratar de arañar lo que pueda en Bogotá, en Valle o en la costa para tratar de compensar con lo que gana en Antioquia el cafetero lo que le queda faltando y es ese juego de fuerzas es decir, por ejemplo, a él no le van a poder exigir que tiene que ganar en Antioquia pues digamos de la base central de la campaña como a Duque tiene que exigirle que tiene que tratar de arañar lo que sea en Bogotá. Ahora, el votante fajardista no es el mismo votante fajardista el de Bogotá que el de Medellín porque el de Medellín de Antioquia tiene la característica que ese perfil de votante digamos, cuando se ha presentado elecciones regionales y locales ha votado digamos, un fajardista en Medellín de Antioquia mayoritariamente vota por Uri un uribista ha votado por Fajardo lo que pasa es que esta es la primera vez que se enfrentan directamente pero si usted recuerda bien la campaña del 2003 la campaña del 2007 que ganó Compromiso Ciudadano la ganó con apoyo del uribismo en Medellín de Antioquia Sí, sí profesor Suárez En mi opinión yo creo que en Medellín y en Antioquia va a ser muy difícil que Petro le quite votos o adquiera votos de Fajardo ¿por qué? Yo tengo la impresión Diego que el voto de Fajardo en Medellín es porque fue alcalde de Medellín porque fue gobernador de Antioquia todavía hay mucho empresario con él había mucho comerciante que no estaba diríamos que los empresarios y los comerciantes de Antioquia estaban divididos entre Duque y Fajardo pero a Fajardo lo siguieron acompañando todavía mucho empresario mucho comerciante mucha ama de casa muchas señoras y señores que se acuerdan de la imagen bonita de Fajardo como lo hizo de bien como alcalde como lo hizo de bien como gobernador para que ahora venga un personaje que viene de Bogotá que es Petro que está relacionado con Bogotá no con Medellín con Antioquia creo que es muy poco el margen de acción que le va a quedar a Petro para arrastrar es más yo me atrevo a pensar yo creo que Fajardo va a dejar en libertad a sus electores eso lo hablábamos desde el domingo es más fácil que Claudia López o que un Robledo la confusión que eso va a representar porque Fajardo representa tres coaliciones cierto representan tres grupos y el Polo muy seguramente jalado por Iván Cepeda que ya lo ha dicho va a ir donde pero es que yo creo que el Polo con todo perdón ya fue ya esa juntación pero institucionalmente por ejemplo el papel de Robledo vamos a ver que va a pasar la alianza verde hoy martes se reunió por la mañana anoche se reunieron lunes y votaron 17 la dirección nacional 17 para irse para donde Petro y 7 que dejar en libertad y está el papel de compromiso ciudadano entonces digamos que ahí hay un reto de Fajardo porque más que él diga el nombre de compromiso ciudadano diga me voy a quedar quieto vamos para algún lugar es también el gran avance que tuvo esa coalición Colombia que está pensando en el 2019 nada más nada más ayer el secretario del del Polo Democrático Alternativo en Antioquia de apellido García me llamó para decir que va de frente con Gustavo Preto o sea la votación que sacamos nosotros de 240 mil votos fue sin el acompañamiento de la dirigencia del Polo Democrático de Antioquia el Polo Democrático nos puede aportar una cierta votación ahora con respecto a los verdes ya hay acercamientos porque recordemos que nuestra vicepresidenta es del Partido Verde ya hay acercamientos de varias dirigencias lo que pasa es que el Partido Verde es un partido atípico un partido que tiene poca dirigencia y mucho voto de opinión mucho voto libre entonces la idea es apelar a ese voto libre porque ya demostró que Fajardo no endosa votos lo demostró en unas elecciones a la gobernación acá pero hay un dato que yo quisiera no sé si volveremos sobre él es posible tranquilo ojo yo no estoy diciendo que Petro no vaya a arañar votos de los verdes o del Polo o de Fajardo pero de esos cuatro millones y medio de votos por Fajardo yo creo que por mucho que arañe Petro va a arañar la mitad yo creo que va a haber un porcentaje que va a ir a Duque eso es innegable y yo creo que va a haber un porcentaje importante que no va a votar o va a votar en blanco y Petro para poder ganarle a Duque necesitaría casi que el 75 o el 80% de los votos de Fajardo y yo creo que eso no será lograr el 80% de los cuatro y medio de Fajardo es muy difícil en cambio como decía Diego ahora a Duque solo le falta conseguir 800 o 900 mil de Vargas Lleras que es muy fácil incluso podría ser más de uno y le bastaría conseguir 600 o 700 de la franja de Fajardo para pasar de nueve y medio el problema no es Petro no es que Petro no está en condición me parece que el problema es la diferencia la distancia es muy grande porque la gente compara en el 2014 Santos se le pasó a Oscar Iván pero eran cinco puntos eran cinco puntos ahora fueron 14 puntos entonces yo creo que no son cosas comparables estos municipios Segovia Remedios Girardota Vigía del Fuerte en Antioquia en estos municipios ganó Fajardo Petro va por esos votos del candidato Fajardo en Antioquia sin duda ya es Girardota tiene acercamiento con nosotros el partido verde de Girardota ya va a trabajar mancomunadamente inclusive trabajamos mancomunadamente el tema de los testigos electorales y Segovia bueno Segovia es un caso atípico Segovia la minería está agobiando a la población ¿Ustedes qué creen que cuál va a ser la posición de Jorge Robledo y Jorge Gómez en Antioquia que tuvieron ese apoyo a Fajardo pero que no han tenido ese apoyo vehemente a Petro ¿Ustedes qué pueden mover? ¿Qué pueden arrastrar ahí? Jorge Robledo tiene diferencias personales con Gustavo Petro eso para nadie es un secreto entonces yo dudo mucho que él más fácil no vota por Gustavo pero vamos a las bases de Robledo que es el Mojir entonces ahí sí las bases así como las bases del liberalismo nos acompañaron a nosotros y a las cuales vamos a apelar en el suroeste antioqueño la tierra de Uribe así vamos a ir por las bases también del Mojir miren uno en estos dos días ha pasado de todo y de pronto en la primera vuelta presidencial no por el ejercicio periodístico sino por el ejercicio ciudadano en general uno no pregunta mucho directamente por quién van a votar porque había muchas opciones ya en una segunda vuelta la gente es más a preguntar por quién vas a votar por quién no se puede votar en fin se oye mucho que la gente no va a votar eso va a pasar se había oído una habían tenido ustedes esa sensación tan amplia de que en esta segunda vuelta por estas circunstancias que se da y por un tercer puesto con tanta votación mucha gente diga no voy a votar va a subir el voto el voto el voto el voto es una decisión y las decisiones de los seres humanos en su mayoría son emocionales por lo tanto el voto es muy emocional en una buena parte entonces depende mucho de la calentura o no que tenga estas tres semanas depende mucho de las circunstancias Marcela porque en 1998 por ejemplo en la primera vuelta que Serpa le gana a Andrés Pastrana por muy poquito eso generó un montón de cosas entre ellas la foto famosa con tiro fijo y pasó la participación del 53 al 62 o sea antes subió pero no había un tercero con tanta votación estaba Noemí Sanín con tanta votación claro Noemí Sanín que tenía que era era un fenómeno era un fenómeno en el 98 4 millones 4 y medio mucha voto entonces digamos que ahí digamos se generó una serie de circunstancias recuerde que Serpa era el representante de Sanper y todo ese temor de volver a repetir un Sanper 2 con Serpa lo que hizo fue que salían a votar masivamente por Andrés Pastrana en el 2010 había un temor entre la pelea de Santos y Mocos y una parte de la población tenía susto de que Mocos tenía posibilidad de llegar fuera a ganar en la primera vuelta salió a votar el 49% de la gente cuando Santos le saca casi 3 millones de votos a Mocos mucha gente dijo en la segunda vuelta eso ya está listo eso ya es muy difícil que se lo quita Santos y pasó del 49% al 44% entonces de que depende depende del movimiento estratégico que hagan las campañas y entre eso pues digamos entre comillas la calentura que vaya teniendo la campaña porque entre más caliente la campaña la gente siente que su voto se vuelve más decisivo sobre todo porque va a haber voto en blanco pero ese voto en blanco es muy simbólico pero ahorita hablamos también de voto en blanco yo estoy de acuerdo en parte en que obvio somos emocionales somos emotivos en Colombia se sigue votando por pasión yo por ejemplo no soy muy amigo de los que han dicho que Colombia cambió que el domingo la democracia fue distinta que el voto fue diferente que se derrotaron las maquinarias pues por favor los 7 millones y medio de buque y el millón 500 de Vargas Llera sigue siendo maquinaria y eso suma y eso suma pero me refiero a esto Diego pero perdóname pero perdóname pero pero excusen lo que quiero decir es la maquinaria que montó en Bogotá Petro no si pero escúsenme lo que quiero decir es el domingo quien ganó ganó Duque ganó Álvaro Uribe o Javier Valencia Luis Alfredo Ramos Vargas Llera sacó unos 500 sumados suman 9 millones entonces yo no veo quien ganó a que Petro perdónenme Petro fue candidato en el 2010 a que el fenómeno Fajardo perdónenme en el 2010 fue candidato Mocos en el 2014 fue Peñalosa aquí no tuvimos mujeres hace cuatro años tuvimos dos mujeres candidatas a la presidencia Clara López y Marta Lucía Ramírez en el 2010 tuvimos a Noemí en el 2006 tuvimos a Carlos Gaviria entonces yo miraba ayer el tarjetón del 2010 Marcela ¿sabe cómo era el tarjetón del 2010? en el último renglón Rafael Pardo partido liderazgo Humberto de la calle Vargas Lleras Vargas Lleras ¿sí? Petro Petro ¿qué iba a decir usted antes de ir a la primera pero me falta una cosa muy importante y el que puso el que puso Uribe Santos y el que puso Uribe Duque ¿qué cambiamos del 2010 a hoy? Nada con tanta información que tiene el profesor Suárez ya uno se le van las ideas volando te va a prestar este papel y te iba tomando nota sí por favor indudablemente indudablemente existen 10 millones de colombianos que no votan con 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 Uribe y eso es una ventaja hay que ir por ellos ahora el gran ganador son esos votos con respecto a la votación de Germán Vargas Lleras nos demostró que las maquinarias se fueron con Iván Duque desde el principio en Montería solamente en Montería sacó 10 mil votos Germán Vargas Lleras ¿qué quiere decir eso? que los 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 López que los del Partido Liberal que que esta senadora apellido García que esta el senador este que fue presidente del Partido Conservador David Barguil se fue con Duque de frente las maquinarias están con Duque en estos momentos ya recibieron la adhesión de la senadora Villadiego cuando veníamos en camino me enteré de la noticia recibió nada más y nada menos que la adhesión de la adhesión del UNAM ¿qué está recibiendo Álvaro Uribe? la vieja clase política tradicional punto estamos en punto de giro analizando lo que nos espera de esta segunda vuelta presidencial que será en Colombia el próximo 17 de junio por cierto ya el día del padre no va a ser ese día ya solamente estamos pendientes de los partidos del mundial y de salir a votar masivamente porque ese día elegiremos al nuevo presidente de la república tenemos tres invitados muy especiales con quienes seguimos conversando después de este corte ya volvemos estás viendo punto de giro volvemos en punto de giro la participación en Colombia en las elecciones del pasado domingo fue del 53,38% es decir votaron 19,636,714 colombianos de 36,783,940 colombianos que estaban habilitados para votar salieron a votar masivamente hubiera podido ser más la gente que se espera para el 17 de junio digamos que hubo una participación electoral que fue la más alta comparado con las primeras vueltas que ha tenido la presidencia de Colombia es la segunda comparado con todas las vueltas presidenciales porque la primera fue la segunda vuelta de 1998 pero se mantiene entre los márgenes de participación que tiene Colombia aquí hay un 40% de personas que siempre salimos a votar para cualquier cosa hay una votación y siempre vamos a votar hay que escoger entre dos animales entre dos colores entre lo que sea y salimos a votar allá estamos y hay un 20% de personas que se van moviendo dependiendo de las circunstancias de los candidatos de las campañas o del interés que despierte para ellos eso ¿hasta dónde ha subido eso? hasta un 60% que es el promedio de participación cuando hay elecciones alcaldes y gobernadores ese por ejemplo fue la participación del 2015 y ha sido la participación del 2011 cuando salen a votar cerca de 20 millones de colombianos obviamente hay más candidatos mientras que en congreso hay 2.800 candidatos para elecciones regionales y locales hay 120.000 candidatos entonces suscita una serie de emociones distintas el promedio para presidencia siempre se había mantenido entre 45 y 49 digamos sube 53 estuvo bien ¿y qué se tuvo en la segunda vuelta del 2014? en la primera vuelta del 2014 40 en la segunda y en la segunda 47 en la primera del 2010 49 ¿qué puede pasar en esta segunda vuelta en cuanto a porcentajes teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un momento si se calienta la campaña si digamos cada campaña tiene a uno como el profesor David que calienta la campaña cada una de las campañas pues efectivamente le va a poner ahora hay una cosa ahí Duque como tiene lo que estamos hablando ahorita de los porcentajes tiene menos votos que conseguir que Petro si puede tirarse un poco más al centro Petro tirándose un poco más al centro para saber que tiene que buscar 5 millones de votos uno dice si le alcanzará o mejor debería radicalizar un poco su discurso para tratar de convocar por ejemplo ese 7% de personas que salen a votar para alcalde y gobernador que no salieron a votar ahora y tratar de movilizar no una abstención porque la abstención nunca se mueve movilizar esa votación pasiva que se mueve en unas elecciones o no o tratar de buscar en ese centro esos 5 millones de votos ¿qué se necesita para calentar esas campañas? yo me atrevería a decir que eso es muy importante si se calentara ¿no es cierto? yo me atrevería a decir por lo que han mostrado en estos días que no se va a calentar ¿por qué? por el mismo discurso del primer día ambos discursos porque aparentemente los dos candidatos están buscando los votos del centro de Fajardo y a los votos de Fajardo no los emociona la calentura precisamente quienes votaron por Fajardo era porque estaban buscando un candidato sereno un candidato tranquilo un reposo una reflexión sin sesgos sin fanatismos entonces ahí va a haber una apuesta interesante si Petro se radicaliza que no creo porque sería un error ¿no es cierto? o si Duque se radicaliza que tampoco creo que lo va a hacer porque el tema para radicalizarse Duque iba a ser los acuerdos de paz y las cortes yo me imagino que en estas adhesiones que van a haber de lado y lado en estas alianzas que van a haber van a haber ese tipo de requisitos yo creo que gente que va a llegar a la campaña de Duque le va a decir diga expresamente que no toca las cortes y diga expresamente que no va a ser triza los acuerdos y muchos que van a llegar donde Petro le van a decir pero diga pues ratifica aunque ya lo dijo pero reitere que no constituyente que no es propiación y que usted no apoya a Maduro y que usted está en contra de Maduro entonces en mi opinión no se va a calentar la cosa yo creo creo que la votación va a ser inferior a la primera vuelta no muy significativo y una cosa llamativa el domingo bajó mucho el voto nulo y el voto en blanco bajó considerablemente yo creo que en la segunda vuelta se va a incrementar el voto en blanco señor usted tiene aquí muchos datos que ya ha ido tomando adelante es que la palabra expropiación es una palabra de publicidad negra Gustavo nunca en su discurso ha hablado de expropiar eso es publicidad ahora mire le doy este dato nosotros cogimos la campaña de Gustavo Petro con el 2% de intención de voto de Antioquia con la encuestadora Jan Hacks que es la encuestadora del grupo empresarial antioqueño del GEA y la colocamos en las elecciones pasadas del domingo el 9.27% ¿será que no podemos subir un 6% más? le pregunto yo apelando al voto liberal al voto verde de base es posible que ahora la campaña no se va a calentar pero no se va a calentar es porque desde Duque le dieron le dieron candado a Álvaro Uribe Vélez y a Ordoñez lo tienen apartado por eso no estaban en la tarima ese día ahí ¿ya? eso por una parte ahora tenemos que recuperar también 3 departamentos que son clave para nuestra campaña no solamente Antioquia Antioquia es súper importante es el eje pero tenemos que recuperar la capital que es Bogotá y tenemos que recuperar Magdalena el Cesar y Bolívar a pesar de que ganamos en Cartagena entonces recuperando esas 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 tres departamentos costeños apelando al voto costeño costeño vota costeño así como como uno de ustedes dijo antioqueño vota antioqueño podemos podemos hacer una campaña y aproximarnos o porque usted habló en cifras ahorita de 50% de los votos de Fajardo el 50% de los votos de Fajardo son 2 millones 250 mil con 2 millones 250 mil estamos a la par de Iván Duque y se pone el otro no se va a quedar quieto pero faltan los otros votos de los otros candidatos pero hay que hay que trabajar ustedes se sienten optimistas en Antioquia por ejemplo por ejemplo Marcela lo de Magdalena sorprendió esa no es la casa de Carlos Caicedo donde Petro hizo tanta campaña y todo eso para que pierdan por ejemplo lo antioque era previsible que que le iba a dar mal a Petro y que Duque y Fajardo iban a ser la primera y la segunda votación pero si hay unas zonas por ejemplo que sorprendieron en la votación de Petro como la que acaba de mencionar los santanderes también no fue mal por el discurso de la propaganda negra que nos asimilan como si nosotros vamos a convertir esto en Venezuela cuando lo que queremos es industrializar este país pero entonces la cercanía de los santanderes con Venezuela influyó en el voto en contra de Gustavo Petro por la policía negra un poquito del voto en blanco ese voto en blanco que va a estar en el tarjetón o sea en el próximo tarjetón que recibamos en la segunda vuelta vamos a tener al candidato del centro democrático al candidato Gustavo Petro y vamos a tener el voto en blanco ese voto en blanco que tan importante es si llegara a subir mucho o si llegara a ser superior que es muy poco probable pero todo existe en política una claridad para los televidentes en la primera vuelta hubo dos opciones de voto en blanco el voto en blanco tradicional general y un voto de un grupo de promotores que promoveron el voto en blanco que cuál era el efecto pues que les podían pagar esos boticos les podían reponer en platica y que consideran antes de pasar se consideran ustedes que cómo les fue no, muy mal malísimo es que el voto en blanco en general bajó mucho hace cuatro años creo que fue como de 600 mil y ahora fue muy poco porque hay opciones porque la gente se conectó porque digamos la gente no vio en el abanico de candidatos cosas muy distintas y hay una diferencia en primera vuelta el voto en blanco tenía efecto en caso de haber ganado el voto en blanco en primera vuelta había que repetir las elecciones con candidatos diferentes en la segunda vuelta no hay ese efecto hay voto en blanco porque mucha gente ha preguntado en el tarjetón va a aparecer la opción del voto en blanco no la de los promotores ya solo una son tres casillas son tres casillas que va a tener el tarjetón se puede votar en blanco sí se van a contabilizar los votos sí pero no tiene efectos electorales así el voto en blanco ganara en segunda vuelta no tendría efecto es un absurdo yo tengo dos interrogantes yo no me imagino un votante verde votando por el franqui ni me imagino por el franqui ni me imagino a santos votando por por uribe para que destruya su legado que es la paz entonces ese es otro interrogante que tenemos que hacer ¿para dónde va a coger la maquinaria de santos? que acompañó a germán varga y heras en la primera vuelta yo creo que la maquinaria de santos estuvo regada en la primera vuelta como casi todo el mundo pero lo que está diciendo él es que la maquinaria de santos va para donde petro entonces no yo lo que estoy diciendo que no me imagino a santos votando por que no cree que esa maquinaria se vaya para Iván Duque entonces ¿para dónde se va a ir? de bien la alternativa de votar por Gustavo Petro pero mira ¿ustedes qué piensan de eso? porque cuando uno habla de la maquinaria de santos ¿de qué está hablando? pues está hablando del partido de la U ¿no es cierto? que ya sabemos cómo funciona ¿cierto? puede que esté dividido pero yo creo que la mayoría de la U va a estar con Duque no, no, todos ya empezaron todos ya empezaron es que la clave profe esta semana es cómo van a presentar las adiciones que van a llegar para que no asuste cada uno de los discursos que ellos han tenido y las propuestas pero la maquinaria de santos ¿quién fue? la maquinaria de santos fue la U cambio radical el partido liberal y el partido conservador esos en su mayoría van a estar con Duque en su gran mayoría van a estar con Duque lo único que puede arañar Petro es bases de liberalismo yo creo que hay gente liberal de esos 400 mil votos de Humberto de la calle ¿cuántos pueden ser para Petro y cuántos pueden ser para la mayoría? eso van para Petro el liberalismo no acompañó eso fue voto de opinión eso fue voto de opinión eso fue voto de opinión eso se va para Petro no tanto de partido sino de candidato el partido liberal es una vergüenza es que ya hablar de votos de partido es que la gente vota libre o sea como le dé la gana sobre todo cuando es para su alcalde su gobernador y su presidente eso lo hemos visto aquí en Medellín en Antioquia Bogotá Cali digamos hay unos fenómenos digamos ya de independencia cuando hay elecciones uninominales y ya muchos de los partidos cambio radical César Gaviria incluso se reunió ayer con Iván Duque los conservadores parte del partido de la U van a llegar donde Iván Duque la pregunta bueno y también la estructura política de parte del polo de los verdes van a llegar y de algunas bases liberales hay una carta con Ernesto Samper que quiere llegar donde Gustavo Petro y otros senadores liberales que quieren llegar donde Gustavo Petro entonces digamos que hay una alineación ahí de fuerzas que son digamos importantes pero la cuestión es esa ¿cómo van a presentar ese tipo de alianzas? por ejemplo si Ernesto Samper llega donde Gustavo Petro ¿dónde queda el mensaje de Gustavo Petro de lucha contra la corrupción? el Samper resta pero si Iván Duque recibe por ejemplo a César Gaviria que fue el principal opositor el gerente del plebiscito el que gerenció la campaña de reelección de Juan Manuel Santos ¿cómo se va a hacer esa presentación también? entonces digamos que ahí pongo dos ejemplos de cómo no solamente no todo el que llegue suma a veces hay unos que suman 10 pero quitan 100 entonces ahí va a ser muy importante cómo van a presentar esas adhesiones Diego hay una cosa que no sé si compartes para segunda vuelta yo creo que el hecho de que Samper o Serpa o Gaviria o hasta Fajardo digan estamos con este o aquel eso no significa que todos sus seguidores van a votar así yo creo que en segunda vuelta yo creo que en segunda vuelta la gente ya no sigue líderes ya no sigue a sus jefes ya no sigue a sus partidos ¿no es cierto? ¿qué va a arrastrar Gaviria hoy día? ¿qué va a arrastrar Samper hoy día? ¿qué va a arrastrar Serpa hoy día? eso no son votos positivos es una ventaja que nos lleva años luz a nosotros Duque a Duque lo acompaña Fabio Valencia Cosio y no pasa nada lo acompaña Luis Alfredo Rama y en Antioquia no pasa nada lo acompaña a los Suárez Miros en el Bello y aquí no pasa nada entonces Iván Duque puede recibir el apoyo del que sea porque es impermeable a ese tipo de lo apoya por venir públicamente y no le pasa nada pero hay que mirar el análisis en otros departamentos del país que llegara a pasar antes de ir al segundo corte oíamos mucho al candidato Gustavo Petro antes de la primera vuelta hablar va a haber fraude va a haber fraude va a haber fraude eso no lo hemos oído en estos dos días ¿qué posición se está tomando ante los resultados de una segunda vuelta? la registraduría fue contundente en dos horas y media ya teníamos el 100% de los resultados ¿no vamos a oír entonces esa denuncia anticipada en estas tres semanas? la denuncia que hizo nuestro candidato fue que con referencia a que el software no se ha auditado todavía y es la verdad que en estos momentos el software de la registraduría no tiene auditoría externa internacional como lo recomienda como lo obliga el Consejo de Estado en el fallo del caso de Mira creo que curiosamente Marcela las dos campañas que más cuestionan a la registraduría y que hicieron advertencias de fraude que iba a haber fraude que se han arruado las elecciones fueron los dos ganadores habrá que preguntarle si hubo fraude lo que pasa es que ahí es muy interesante ¿sabe cómo nos ven algunos medios internacionales diciendo que quedamos en el peor de los mundos entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha es decir eso ya es una visión es decir uno puede ver una visión del profe diciendo que esto no ha cambiado nada que otros dicen que se está reinventando la política es decir una reinvención de los partidos políticos de los liderazgos políticos de lo que hace por ejemplo Uribe mezclando Uribe con Uribe 2.0 representado en Duque digamos una mezcla de la nueva sociedad que se está construyendo pero hay otros por ejemplo que lo que dicen aquí estamos jodidos quedó el populismo de izquierda quedó el populismo de derecha y Colombia no sabe para dónde va como titular digamos lo que estoy diciendo de algunos medios internacionales el pasado domingo numeral punto de giro TM que esperan ustedes para esta segunda vuelta presidencial que deben hacer estos candidatos tanto Iván Duque como Gustavo Petro para ganarse esos votos que no los acompañaron en la primera vuelta queremos conocer sus opiniones vamos a hacer una segunda pausa ya volvemos hoy estamos analizando en punto de giro el panorama de las elecciones presidenciales específicamente en esta segunda vuelta que nos espera el 17 de junio tenemos en nuestros invitados a dos analistas políticos David Suárez Diego Corrárez y también al coordinador de Colombia Humana en Antioquia José Ignacio Ginás para este último segmento y también queriendo oír las opiniones que veníamos teniendo quisiera saber conocido ya el Congreso Electo ya con tanto tema adelantado de la jornada electoral del pasado marzo ¿cómo sería esa relación dado que llegue al poder uno de los dos candidatos ¿cómo sería la relación de Gustavo Petro con el nuevo Congreso y de Iván Duque con el nuevo Congreso? Bueno en principio en teoría pues obviamente sería un panorama muy favorable para Duque recordemos que entre el partido centro democrático el partido conservador y cambio radical pues harían una casi que mayoría para cualquier tema que quisieran y tendrían algunos de la U entonces yo creo que para Duque es absolutamente favorable el panorama en el Congreso y teniendo en cuenta que quien no gane sería senador en este Congreso y el vicepresidente representante la ventaja para el pueblo colombiano es esa es que Petro es un excelente senador la ventaja de que Petro pierda es que Petro es mejor senador que administrador Petro es mejor ejerciendo control político que gerenciando si fuera Petro el ganador obviamente y es de las cosas que a mí me preocupa yo creo que serían cuatro años de muchos obstáculos para el gobierno el gobierno yo creo que se paralizaría en muchos temas iría muy despacio el tema porque una de dos o le toca dar una pelea argumentativa en el Congreso tenaz ya dijeron que no van por constituyente entonces cualquier reforma tiene que ser vía Congreso entonces le va a tocar a Petro o una lucha muy complicada que en cuatro años no lo va a lograr o dos renunciar a sus principios renunciar a sus ofertas y empezar a ser clientelista burócrata y empezar a comprar los votos en el Congreso entonces que ahora miramos que opina que el coordinador de la compañía está en un camino sin salida Petro porque Petro con el actual Congreso ahora no nos venga a decir que puede hacer reforma porque el actual Congreso son las mismas maquinarias tradicionales que hemos tenido toda la vida ¿Qué opinión tiene Diego? Yo coincido perfectamente con el profe en cómo están instaladas hoy las fuerzas le pongo un ejemplo muchos dicen no es que Germán Vargas Lleras ya está muerto políticamente golpeado sí pero acabado un señor que tiene 46 congresistas 30 representantes a la Cámara 16 senadores que van a ser fundamentales para el nuevo gobierno claro y que van a ser fundamentales para la agenda legislativa del nuevo gobierno es que cuando Gaviria por ejemplo se reúne con Duque no es tanto pensando en la votación de Gaviria porque esa votación ya entró sino digamos que en los 35 representantes a la Cámara y 15 senadores que tiene el Partido Liberal para un gobierno posible una agenda legislativa de nada sirve ganar si tu junta directiva que es el Congreso no te va a permitir sacar adelante las principales reformas y propuestas que planteó en el programa de gobierno de campaña relación con el Congreso ¿está de acuerdo usted con eso? ¿cómo sería esa relación de Gustavo Petro en caso de ganar la presidencia? dos precisiones rápidas la mayoría del Congreso están en manos alternativas si sumamos los proyectos políticos alternativos no tradicionales tenemos el 52% del Congreso ahí la relación puede fluir sobre acuerdos básicos ahora con respecto a lo que dice el profesor Suárez yo quisiera un administrador así de malo para Medellín y para Antioquia dejó a Bogotá con superávit financiero la tercera parte de la población bogotana superó la línea de pobreza es decir pasó a la clase media ojalá pasara ese fenómeno acá en Antioquia cero muertes infantiles durante su gobierno eso fue otro dato estadístico y un crecimiento económico de Bogotá de 2.5% cuando Colombia crecía escasamente al 1% ojalá que hiciéramos un administrador de eso pero eso sí tiene razón Bogotá fue Pajardo Cundinamarca estuvo bueno ahí no tiene nada que ver la alcaldía pero ese sector esa región del país no la conquistó Petro y José no sé de a dónde sacas que los alternativos tienen el 52% del Congreso sumemos sumemos está contando Almira como alternativo pero cuál 52% pero por ejemplo Marcelo esa era una de las dudas como un exalcalde de Medellín gana en Bogotá y el exalcalde de Bogotá pierde en Bogotá con un exalcalde de Medellín lo mismo nos pasó entonces digamos que hace parte y gobernador y por ejemplo Petro no fue capaz de tener una continuidad tenía una candidata que estaba apoyando que era Clara López en el 2015 y allá ganó Enrique Peñalosa la antítesis de Petro una gran muestra también de que la gente quiere continuar con el modelo de gobierno es que por lo general se reelija el candidato que está más afín a ese gobierno de turno y en Bogotá no pasó mira que Bogotá sacó un millón cien mil votos o sea sacó más de lo que fue elegido cuando fue alcalde pero sube la participación electoral Iván Duque sacó 980 mil votos estuvo muy cerquita de la votación de Petro y Pajardo sacó un millón doscientos mil votos le ganó a Gustavo Petro yo pienso que la gente se cansó de la polarización y de los insultos durante un mes de campaña ¿qué va a pasar entonces en estas tres semanas? ¿qué estrategias se van a tomar? porque si la gente está cansada de esa polarización la gente está cansada de esos discursos ya no sabemos los candidatos se van a desgastar a viajar otra vez por todo el país o cómo es esa dinámica en esta segunda mini campaña para la segunda vuelta presidencial va a ser fundamental las alianzas Sergio Fajardo tiene que responderle a una coalición una coalición conformada por el partido verde que mayoritariamente quiere votar por Gustavo y por el pueblo democrático que desde las bases ya votan por Gustavo entonces ahí va a haber una coalición importante que nos va a dar la posibilidad de lucharle codo a codo la presidencia de Iván Duque en la segunda vuelta bueno yo creo que Petro creo que lo anunció ayer que va a seguir insistiendo en la plaza pública lo que pasa es que tres semanas creo que es muy poco Duque no se puede confiar pero yo diría que con el anuncio del partido liberal del partido conservador creo que la mayoría de la U me imagino que Vargas Lleras y una vez Fajardo diga algo yo creo que casi Duque sin confiar obviamente no se puede confiar eso harían tres semanas como de organización de ajustar tuercas de moderar el discurso y de ser muy cuidadoso el día de elecciones Petro si tiene que trabajar durísimo estas tres semanas porque repito le toca conseguir mínimo cuatro millones y medio de votos y eso no va a ser fácil participación en debates en televisión radio esos son sugeridos no son sugeridos del jueves al viernes el anuncio de todas las adiciones y de todas las coaliciones de esta semana entre el viernes y el lunes deben aparecer las primeras encuestas y eso plantea la estrategia para la mitad que es suerte porque el viernes este viernes en ocho es la última vez para publicar encuestas porque ya son ocho días antes entonces todo este tiempo se va en reuniones en acuerdos en llamadas telefónicas en concertaciones programáticas para que ahí eran de un lado al otro y así acaba la semana con los primeros resultados de encuestas empieza una primera publicidad o movilización en plazas públicas entre otros porque legalmente ya no lo pueden hacer sino hasta el domingo de la otra semana y la última semana se van los principales debates televisivos para estar ya y bueno y el 14 de junio que es el inicio del mundial para estar ya con esos días pendientes de cómo llega el 17 de junio la segunda vuelta y el Iván Duque 30 mil votos que se van para Rusia con el mundial yo le aconsejaría Iván Duque oiga pero en Rusia ganó Petro el consulado si allá ganó Petro allá ganó Petro yo le aconsejaría a Iván Duque que no va a aceptar a debates porque cada debate lo peina Gustavo Petro ustedes que opinan de esa afirmación y de esa participación en debates yo creo que quebrarle el pico a 4 millones a punta de debates va a ser muy difícil o sea yo creo que lo deba de todo porque los debates no van a ser determinados Iván Duque ha sido un muy buen candidato es que no todo o sea claro que está la fuerza de Uribe del centro democrático pero no cometió ningún error no cometió y empezamos a conocer a Iván Duque que no se conocía el país que jugaba fútbol cantaba vallenato jugaba pirinola se acercaba a la gente y entonces digamos que hay también un reconocimiento es decir tanto reconocimiento está en la estrategia que hoy una persona como Gustavo Petro es guerrillero que haya tenido digamos contactos con el gobierno de Venezuela haya sacado semejante votación como lo que está haciendo digamos el uribismo con Iván Duque es que Marcela fueron 10 millones de personas que no votaron por Iván Duque y si Iván Duque gana tiene que escuchar ese país que votó por Petro que votó por Fajardo es que son 4 millones 800 mil personas que no le comieron cuenta el cuento al castrochavismo ni a que fuera guerrillero ni a nada de eso y es un país que hoy está digamos transformándose es un país que está distinto y la estrategia de Uribe que si gana con Duque lo consolidaría como el gran político en los últimos 20 años del país fue que por un lado metió todo el uribismo tradicional con Ordóñez Villas Morales Mariano Rosario Guerra entre otros para sostener la seguridad democrática y la base conservadora pero metió un uribismo 2.0 conectado a los milenios a la economía naranja a una votación más de centro con Iván Duque para hacer esa transición del viejo centro democrático del viejo uribismo al nuevo uribismo en temas estratégicos esas dos grandes jugadas tanto lo de Petro como lo del uribismo son los que lo tienen hoy en la segunda vuelta pero que también hay que reconocer para el país que empezó a cambiar para el 2019 y para el 2022 los debates los debates los estamos viviendo aquí ya le doy la palabra profesor para despedirnos la invitación ¿cuál es? José la invitación es a votar pasivamente este 17 de junio por una alternativa nueva por un gobierno decente que vaya de frente contra la corrupción y que sea incluyente esa es la invitación a todos los antioqueños que no coman cuentos de guerrilleros eso es verdad que fue guerrillero no es ninguna culpa Simón Bolívar fue guerrillero Jesús de Naceres fue guerrillero una feliz noche profesor invitación desde la academia también a las votaciones yo creo que mi mensaje es este para mí es muy favorable que ojalá a ambas campañas lleguen gente del verde y del centro ¿por qué? porque yo creo que sería una garantía para que las dos posiciones extremas cuando lleguen allá no puedan hacer por ejemplo ¿qué me preocupa a mí de Duque? restricción de garantías libertades y derechos por su compañía de Vivian Morales y Ordoña ¿qué me preocupa de Petro? pues su populismo sus propuestas inviables y su poca maniobrabilidad en el Congreso a mí no me da miedo de Petro de que nos volvamos como Venezuela o de que este país se va a acabar ese no es el problema mío con Petro entonces yo creo que hay dos opciones y lo importante en Colombia yo creo que hay que dar la garantía a los ciudadanos en Colombia las cortes funcionan así la gente crea que no en Colombia los organismos de control funcionan los medios de comunicación funcionan la ciudadanía funciona entonces yo creo que ni Petro ni Duque y es un mensaje pronto más pesimista ninguno de los dos va a transformar el país y ni ninguno de los dos nos va a volver una dictadura o un país inviable señores muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación seguimos muy pendientes de esta segunda vuelta presidencial recuerden numeral.giro.tm y numeral yo elijo presidente porque vamos a seguir con ese hashtag todos estos días hasta que tengamos la transmisión el 17 de junio donde conoceremos quien es el nuevo presidente de la República de Colombia a todos ustedes una feliz noche muchas gracias